hola a todos y sean bienvenidos una vez más a un unboxing de analgeek hoy les traigo de nuevo el switch pero esta vez llegó la funda es una carcasa algo rígida el olor es como si fuera foamy y vamos a ver qué trae para poder proteger nuestro switch si compraron uno ahora o piensan comprar o no deben de invertir aunque sea en una de estas que me costó como 280 pesos en descuento en mercado libre incluía muchas cosas primero lo que pueden ver aquí está donde pueden poner hasta tenemos 10 cartuchos de juego y los podemos ir metiendo aquí una podemos meter otra a ver si pueden meter otra la otra está dentro de el switch por eso nada más hay tres aquí y ahí los pueden guardar para cuando quieran ir de viaje y llevar todos sus cartuchos todos sus juegos aquí que tenemos vamos a poner esto a un lado para verlo en esta bolsita hay una base para el switch como sale esta parte de aquí primero esta posición ahí lo ponemos y dense cuenta que aquí sirve como para conectar el cargador lo ponemos de este lado de forma ahí está el cable por ejemplo de este que trae y lo pasamos por aquí aquí lo pasé lo conectamos y ahí está no es perfecto porque todavía se dobla el cable pueden utilizar un cable de usb se que tengan que sea más chico pero esa es la idea para poder jugar cuando van a cualquier lado se guarda otra vez así vemos que sigue tenemos unas zonas de plástico el rojo y el azul como si fuera de hecho tiene para que tenga un poquito más de agarre en la parte de atrás tenemos también para los botones que a mi gusto son muy grandes estos de aquí me gustan más como los que tengo para el play aunque eso no son compatibles porque el tamaño y les quedan pero bailan mucho bien lo tomamos y simplemente hay que irlo metiendo mucho cuidado y paciencia ahí está ya tenemos más vamos a sacar este para que lo vean vamos a sacar el otro color y vamos a meterlo igual damos vuelta listo vamos a sacar el otro vamos a sacar el otro este es este un poco más liso se siente así este tiene las bolitas como para más agarre lo puedes poner de dos colores intercambiarlos como tú gustes y ahora vamos a ponerle esto simplemente lo meten alinean y listo ahora tiene un poquito más de agarre y ahora lo ponemos al otro simplemente metiéndolo de nuevo es más fácil si no tuviera esto puesto pero para que vean ya puesto si se puede poner lo estiramos bien y ahí quedó ahora vamos a ponerlo en la consola para que vean como se usa aquí está me gusta el el acabado es suave obviamente los botones de más y menos son un poco más difíciles de tocar al igual que estos no tanto pero estos son más difíciles y el de el de home y el de captura de pantalla igual está un poco más es un pequeño detalle pero así se puede jugar más fácilmente con este agarre como si fuera un control el siguiente es lo que vamos a ver bueno vamos a dejar esto a un lado ahorita lo vemos que es aquí esto es para limpiar la pantalla porque ah igual para limpiar la pantalla incluye una mica hay unos que cuestan como 800 600 500 pesos que traen más micas en este caso solamente trae una es de cristal templado para que no se raye tu switch cuando lo estés metiendo y sacando de de la base para la tele pues es muy importante tenerlo y solamente se pega aquí así no lo haré porque esto se lleva mucho cuidado para pegarlo y a través de un video no es tan fácil ver para grabar como se pega así que adelante más adelante vale y por último oh se despegó se despegó se despegó que tenemos aquí ya no hay nada más aquí abajo de hecho simplemente podríamos guardar el switch aquí así estiramos listo ya tenemos el switch guardado lo cerramos y lo podemos llevar y con esto que incluye lo podemos llevar colgado si queremos ya lo lo voy a poner y lo puedes llevar aquí en tu mano si confías llevarlo así o lo puedes llevar adentro de tu mochila maleta donde sea que quieras llevar vamos a sacar el switch ahí está esto permite que se cuide la pantalla para no estar rayándolo acá y aquí en esta mallita puedes meter los asesores del joy-con los dejamos acá ahí metidos vamos a ver si entra el cargador este es el cargador ya he visto ya he visto que si lo metían aquí pero igual no sé si vas a llevar cargando este cargador grandote o simplemente vas a cargar el cargador un cargador aparte de un celular que sería lo que hay es porque mira ya no entra así que te recomiendo que consigas un cargador aparte como este te pones un cable usb aquí entra perfectamente puedes guardar todos los demás accesorios que tengas y tal vez hasta te lleves este vamos a ver si entra porque este es el que dudo mucho que entre todo teniendo un poco de paciencia se puede acomodar para que entre correctamente la base y todos los accesorios lo importante es este vamos a guardar estas cositas aquí hasta esto aquí vamos a ver hay que tener cuidado como los cierras si yo te lo amontone mucho ahí está ahí va tu switch bueno es mejor organizar antes de hacer todo esto para sacarlo tomas esto sacas uno sacas el otro listo vamos a probar el último ya me hagan los sacas es como una mica de plástico semi rígida no es super rígida esta la vamos a poner en el switch ahí está listo tiene que acomodarse bien deja todas las rejillas libres todos los puertos libres ya está si quieres seguir utilizando el stand incluido que no es muy bueno por eso utilizaré este mejor y ya tenemos nuestro switch protegido de la parte de atrás obviamente todavía falta la mica y de estos incluye estos transparentes en caso de que lo quieras proteger con estos vamos a ver cómo cómo funciona no son autodecivos aunque parezca que si lo fuera creo que simplemente se cierran con el otro lado esto que tenemos acá este es el izquierdo no este es el derecho y este es el izquierdo ok quitamos esto lo metemos primero o así listo transparente este no tiene agarre a diferencia del otro y luego ponemos esta pieza a ver si se ve cómo queda yo creo que aquí ya tiene una pequeña grieta y apenas la acabo de poner ya quedó se ve bonito es muy frágil por lo visto no esperen mucho por algo que costó menos de 300 pesos estos son más como para farrorear para decir miren tengo bien protegido mi Joy-Con ok si está algo complicado creo que ahí quedó aquí está igual listo ya están protegidos contra rayones aunque no me parece del todo este tipo transparente pero miren protegido no es como que aguante muchas caídas pero al menos los rayones se van a quedar en el plástico y no en tu switch y ahora para meterlo es lo mismo está algo complicado al estar estirando esto cada vez que quieras meterlo y sacar acomodar esto y ya te llevas tu switch así que esto es un pequeño mini unboxing no es exactamente un review de cómo van a utilizar tu switch no está tan fácil una vez metido sacarlo tienes que sacar un lado y luego el otro ahí está y ya tienes a tu switch protegido posiblemente lo regrese a estos de acá creo que ya no va a entrar ya no va a entrar obviamente porque ya está más grueso y este son accesorios del switch muy económicos recuerden protejan su switch usen una funda aunque se pongan una mica para que no se te vaya tanto y si quieres uno de estos o tienes cualquier otra base funcionan bases de tablets funcionan bases de celulares hay unas que aguantan hay otras que no van a funcionar tanto por el peso pero así puedes llevar tu switch y tus accesorios de forma una forma más segura espero tus comentarios que otra cosa quieres que te diga acerca de el switch me ha estado encantando estos días que la he tenido una gran consola grandes juegos Zelda pero es igual es increíblemente bueno y los veo de aquí la próxima denle like si les gustó este video suscríbanse pongan la campanita para que les avise cada vez que hay un video nuevo y nos vemos en la próxima bye y y y y y y Gracias.